¿Y ahora que ya son enamorados? Dale, con que somos enamorados. Andrea y yo estamos saliendo, saliendo como... algo, algo más que amigos. Bueno, vamos a avisarle a toda la familia. No, 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 no. Eso es porque cayó con oscuro. ¿Por qué, hijito? Es tradición familiar. ¡Familia! ¡Familia! ¡Familia, vengan! Ay, qué ralachar. Seguro una cosa es nada. Ay, mejor me hago la dormida. ¡Apúrense, que es algo muy importante! ¿Bajamos? No sé, compadre. Cuando la charo llama es siempre una tontería. Tengo una gran noticia que darles. Vamos, la charito nos llama. Que se espere. ¿Acaso estamos en su servicio? Para ir corriendo apenas nos llama. ¡Familia! Ay, es que no saben lo que ha pasado. Mami, de repente no hay nadie, ¿eh? ¿Cómo que no hay nadie, Grace? Yo he visto a Tere en su cuarto. Arriba están Pepe y Tito y en la bodega están don Gilberto y doña Nelly. Pero claro, en esa casa yo me siento como un satélite. Soy un satélite porque a mí nadie me escucha. Oye, mamá. Nadie me hace caso. Tranquilízate. ¿Cómo quieres que me sienta, Grace? Cada día me siento más desmotivada. Aquí a nadie, a nadie le importa lo que me pasa o deja de pasarme. Nadie me escucha. Nadie me hace caso. Nunca. Cuando estabas con Raúl, no te sentías así. Raúl no tiene nada que ver en esto. Oye, oye, oye. No le recuerdes al patanazo. Bueno. ¿Vámonos, Joel? No, sí. Será mejor que no me llames. ¡Familia, venga! Que Joel ya está con Andrea. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué no empezaste por ahí, pues, Charito? ¿Ah? Porque el acharo no tiene poder de convocatoria. ¡Ay, qué emoción! Por fin estos dos corazones jóvenes se unen. Y yo ya no sabía cuando la señorita se me declaró pensando que era Joelito el que estaba en el baño. ¿De qué estás hablando, viejo mañoso? ¿Cómo es eso que se te declaró? Es una larga historia llena de equívocos. Bueno, bueno, ya. Andrea y yo todavía... Sobrino, ¿vamos para arriba? ¿No, Gil? ¿No fui anoche alitas? Ah, claro, una cajita. Pero la apunto, ah. Ya, yo voy, yo voy, yo voy. Ándale, para adelante. Ese es mi sobrino. Alguien que sí tiene suerte en el amor, no como otros miembros de esta familia. ¡No, Barrabás! Tráete un poco de papel higiénico también, ya, para que mi tío se suene a los moscos. No, no, es un poquito de alergia. Es un poquito de alergia. Bueno. Andrea, no sabes lo feliz... Charo, deja que yo hable. Muchacha, si haces sufrir a mi nieto, date por muerta. No, 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 no.